El sector de la carretera es la segunda convocatoria al proceso de la adjudicación del desayuno escolar. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho aquí, porque ya se cumplen los plazos. ¿Cuántos han sido los proponentes? En sí, el lote número 8 es una proponente que se ha presentado, el lote número 9 es dos proponentes. ¿Cuántos se van a tener los resultados de esta calificación? El día 19 ya es la comisión de calificadoras, vamos a hacer la evaluación de acuerdo a su propuesta y va a salir una ganadora. ¿Cuántos recursos económicos están asignados para estos dos lotes? Una es 100, no tengo el monto exacto, 101 mil y tanto, y el otro 103 mil creo o algo así, no tengo el dato exacto. En el área urbana se ha estado entregando ya una semana, ¿cómo está hasta ahora esta dotación? ¿Está todo bien? ¿Tú ha tenido alguna novedad? Sí, hemos estado haciendo los controles necesarios respectivos y bueno, el primer día tuvimos un poquito de problemas, pero ahora está normal. ¿Se ha coordinado este tipo de trabajo con los proveedores que tengan un poquito más de cuidado? ¿Se ha recomendado nuevamente? Sí, ya hemos charlado, hablado con ellas, con las señoras encargadas de la dotación del desayuno escolar y ellas se han comprometido a ser más responsables en esto.